Mi nombre es Iván Buaretto, vengo de parte de OpenPass, un desarrollador de Smalltalk, y bueno, ya son mis segundas Smalltalk. La esencia de estas charlas, o por lo menos lo que buscamos crear desde la organización, sería llevar Smalltalk a otras partes, que la gente logre conocer lo que es Smalltalk, que en el momento no es algo demasiado popular y creemos que tiene un montón para aportar a la comunidad de programadores, desarrolladores, y nos parece bueno crear este espacio para compartir en lo que está laburando cada uno y ver en qué se puede usar en otras aplicaciones y demás. Es más que nada una especie de intercambio cultural, pero de programación. Me parece que son importantes justamente porque nos ayuda no solamente a nosotros a mostrar lo que estamos haciendo, sino también a alimentarnos la especie en el resto y ver cómo podemos usar lo que está en el resto para hacer nuestras cosas. ¿Cómo puede contribuir el trabajo de una persona que capaz viene de otro lado del mundo en nuestro trabajo diario? Y eso me parece que es súper enriquecedor. Bueno, y agradecer a la organización por crear justamente este espacio, que está muy bueno por el intercambio que tenemos con nuestros pares. La verdad que es una muy buena experiencia y creo que todos deberían participar.